¿Cómo estás? Bien. Placer. ¿Cómo te llamas? John Aiker. John Aiker. ¿Qué haces tú? ¿Trabajas? Sí. ¿Así como estás? Limpiando. Bueno, no, ya te puedo decir, para barrer el frente, botar la basura. Yo te quiero pedir un favor a ti. O sea que, no, no, yo tengo un negocio. Y la mamá me gustaría barrer una acera. ¿Tú lo harías? Sí. Pero no tengo dinero. ¿Lo harías? ¿Con quién vives tú? Con mi abuela. Si yo te pudiera cumplir a ti un deseo, ¿qué me pedirías? Conmigo. Para llevarle a mi abuela. Me gustaría tener comida. A ver, todo lo que está en el maletero es tuyo. Esto es tuyo. Tranquila, madre. ¡Gracias! 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 A ver, todo lo que está en el maletero es tuyo. Gracias.